Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy venimos con Soul Park Y antes de que digan Soul Park, lo subiste el día martes Déjame decirte que el video que yo tenía preparado para el día de hoy En el que estaba trabajando, no lo podía terminar Porque el día de hoy tengo que ir a la universidad Entonces dije, pues voy a grabar Soul Park Porque a mi me gusta el juego, los videos me gustan Y ya está, el día sábado vamos a tener el video Espero, espero que el día sábado tengamos el video que tengo en mente Espero que todo salga bien y lo pueda tener el día sábado Si no, pues el día lunes Pero voy a tratar de la manera que venga el día sábado Porque también sábado tengo que ir a la universidad Mañana también tengo que ir a la universidad Pero bueno, pasamos de esto Como pueden ver, me acabo de levantar Porque este video sí lo estoy grabando el día jueves Y ahorita tenemos que ir con Karman para que nos enseñe Así que estoy un poco apagado Vamos, ya me toca mi turno, vamos a ver si le siguen Tengo que, hay que darle a este Esto, 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 esto Ahí está, si lo he hecho bien Esto está perfecto Tenemos el pedo del dragón Vamos a ver, los problemas que me han enseñado son estos Los toca mantener y darle a esto, darle a esto, darle a esto, darle a esto, darle a esto Ah, parece que tiene que ser lento Yo lo voy a hacer rápido porque Ahí está, rápido, yo antes lo estaba haciendo lento Ah, pobre Kenny, eh Bueno, ya tenemos el pedo del dragón Que es un nuevo ataque, por decir así Que no sé para qué nos va a servir No me recuerdo muy bien Pero como les digo Ok, tenemos que ir por Craig mientras Carmen descansa Les voy a decir que estoy un poco cansado Ay, porque estoy parando las cosas de la universidad Bueno, importa, aquí estamos y vamos a seguir con los videos Vamos a ver, ah, ¿dónde está la escuela? La escuela, la escuela, ¿cuál es la escuela? ¿Esta es la escuela? Uy, uy, ¿esto qué es? El Hombroso Cerdo, la escuela Tenemos que ir por la escuela para salvar a nuestro querido Craig Está castigado en la cafetería de la escuela Liberarlo ¡Libéralo! Pon rumbo a la escuela y encuentra a Craig Ok, vamos a ver Si Timmy nos puede dejar más cerca Estamos aquí Timmy nos puede dejar... Ay, no Timmy Lo más cerca que nos puede dejar hasta aquí Y hay que bajar Ya está Vamos a hacerlo Porque tenemos que ir a salvar a Craig Aunque Craig es otro ladrón Yo también soy ladrón No sé qué tan big nos llevaríamos, ¿eh? Recojo todo esto Y vamos a ir... Ok Ahora ya tienes dos compañeros Con los que puedes compartir aventuras Para alternar, como sea Pulsa P Ay, puedo escoger a Kenny No, pero es que yo toda la vida ha sido de llevar a Porters Tal vez Kenny lo vamos a utilizar en... En la escuela, si no estoy mal Creo que sí Pero por el momento no Por el momento Kenny Por el momento Kenny Te voy a dejar ahí guardado Porque... Con Porters tengo una amistad Que nadie la va... A romper ¿Quién es? Uy, veo aquí una mochilita ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro por esa mochila? A ver ¿Por acá? Ahí está Perfecto Y porción de salud... Ah, poción de salud pequeña ¿Todo bien? Ah, tengo una mejora disponible Vamos a ver la mejora... Habilidades ¿Y esta cuál era? A tu razón... Esto vamos a usar esto Vamos a mejorarla Porque así hay que tener un balance entre las dos Para que todo vaya bien Y esto se puede romper Ahí está Y vamos por esto Tinte a su lado Y dinero El dinero viene bien para comprar las armas Escuela Esta niña Ahora es conmigo Ah, pues muérete Oh, aquí se puede abrir Pero creo que Vamos a ver Vamos a ver esto Craig Craig, this is detention Ok Stop looking at your watch Because you're here for three hours, buddy Ok Whatever No, no creo que tus amigos van a caer 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 Hay que ir a la caer a 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 doble cuando ves que una chispa golpea verde vamos a ver a no puedo no tengo el maná suficiente vamos con esto vigilante pasillo de pelo rojo toma a pelirrojo yo le voy a decir de pelo rojo este tipo puedo cambiar de colega vamos a probar un poco aquí ni acerca de que me puede dar a no posarlo todavía es que éste se cura este monitor se cura a pero vamos a hacer esto vamos a aturdir lo aturdir lo va a ser así izquierdo cuando vea celeste ok ataca por atrás eso me encanta ahí está aturdido y le robamos algo perfecto el parás el paraguas pero vamos el paraguas arco de kenny ahí está ahí está y cada vigilante pasillo pelirro joya estos muertos hola va a cambiar refuerzos a ver quiénesan como me gusta la manera en que lo dice la manera que está tan confiado de nosotros así como que ya están aquí vamos a salir voy a salir en 10 minutos me encanta eso me gustó demasiado vamos a ver que nos que puso aquí carman tengo tengo a pit tengo a hoy a token token ok olvide mencionar que en la escuela tienen pelirrojos de vigilante del pasillo si te muerden date por muerto así no así que no vuelvas aquí a contagiarnos el resto y ha salido un juego se han gastado envía hacer la pasada para papá y ahí está vamos a ver esto esto está acá esto se cae de acá esto se puede abrir vamos quiero ir por aquella mochila voy por acá esto se tiene que dejarnos algo nos deja esto esto está Sellada, que supongo que es la cafetería Supongo, no lo sé Vamos a Los trofeos de la escuela Recogemos la mochila Poción de maná Esto no se puede Esta está cerrada Esta tampoco se puede Entonces por fuerza tenemos que ir a la derecha Así que toma Y vamos a la derecha Ahí estamos, estamos acá Vamos cabras Esto me ha brillado, yo recuerdo que cuando hubiera Ah, pero, pero que Esto está sellado Oh Ok, ok Coloca ante el fuego para lanzar el pedo de dragón Mantén G y suéltalo Ok, ok, espacio Ok, aquí Y G Ah, pues What up Oh, ahí está Perfecto para evitar las peleas Y acabar con estos Pero yo la voy a dar acá Yo lo que quería Era darle acá Porque por algo salía Ah, igual se podían Podían morir con eso Agarramos todo acá Ah Esta está sellada Pero esta se está abierta Y esto no se puede agarrar No se puede agarrar Ya podemos entrar aquí No se puede entrar acá Perfecto, seguimos, seguimos Les pegamos a los pelirrojos Para que no nos muerdan Y no contagiar al resto del grupo Voy a conseguir la llave de oro Ahí está la cafetería Ya la tenemos aquí cerca Entonces vamos, vamos, vamos Esta está sellada Acá hay otro pelirrojo Vamos a ver si se puede destruir con algo No Se movió Con tu madre Ahora sí hay que matarlo Se movió Disparé más Lento Vamos a ir con Habilidades Vamos a aturdirlo Ahora no Que este tiene Armadura Es que lo sabía Que no iba a funcionar Para nada Pero le robamos Un bote de crema de sol Así que estamos bien Ahora que ni vas Con tu corazón Este A quitarle toda la armadura Y hasta que está aturdido Vamos a darle Con todo Aquí ni Solo puedes hacer Lo puedo dar Aquí el izquierdo Solo tienes corazones Ahí está Perfecto Y ahora Vamos a usar la magia No puedo Todavía no tengo suficiente maná Cuando veas Es que el izquierdo Derecho No tengo que hacer F Para tirar Tío F Que ver este P Hola Que buen ataque Ese Ni se lo esperaba El pelirrojo este Vamos Tenemos acá Se puede ver esto Esto se Se le podía pegar Ah Para que contestara Y yo le tirara esto Amigo Para agua Esto no se puede quitar Pasamos acá Seguimos acá ¿A quién están Haciendo esa? Vamos a ver Vamos a ver Si se puede abrir esto Esto no se puede Y la llave del latón Ok Para superar Algunos sacos Necesitas la ayuda De tus compañeros Pulsa Q Hasta que la herramienta Ordena colegas Ok Q Ordenar colega Hola Una colega Está Pero Kenny Yo sé que aquí Kenny hace algo Pero O será Que es Vamos a ver Ordenar colega Va Ordenar colega Amigo Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y es Kenny Es Kenny Si me recuerdo Que era Kenny Es porque Esto va a ser algo Aquí Kenny Por favor Haz lo tuyo Ahí está Pues para que te metes Con la princesa Kenny Agarramos todo esto Entonces se puede abrir Y que encontramos acá Cada colega puede ayudarte Con un tipo de problema Del icono Ok Aquí todo esto Y parece que Nada más Solo esto Entonces tenemos 156 dólares Ya en nuestra Cuenta bancaria Por decir así No, no, no Estoy ya no No, no, no Viene por mi Ah Que voy a buscar Que lo voy a hacer Si le cayera Esta cosa De la vaquita O algo así No Es que no me recordaba Como Como de vender De esta hora Estoy asqueado Ah Me van a matar Olo Creo que para esta Si necesito Me voy a Tener que curar Oye Dango a la tía Que creo que me cura todo Ahí está Desventajas eliminadas Ahora vamos con esto Y quiero No, voy a acabar Con este Porque es el Peligroso Porque es el que Ataca a distancia Los que atacan a distancia No me gustan No, me molesta Me molesta demasiado Ahora Kenny Hay que cambiar Porque necesito a Borers Porque Borers cura Si, estoy seguro Kenny Por algo Te tengo aquí Que lo ha mordido Estos muerden De verdad Ahí está Por morder A Borers Ahora Borers Primero Esto que es el curame Un poquito Y Esto acá Para quitarle Su armadura Está uno Ay no Si le dio Ah Este se va a curar Pero si este es el que muerde Ahí estamos 57 Ahora Habilidad es Esta que le da A los dos Pero es que Este todavía tiene Su armadura Entonces no No se puede No vamos a desprezar Un ataque fuerte A Este que no va a hacer nada O sea que no le vamos a hacer daño Por su armadura Toca pelirrojo No se va a morder Va a morder Ay no Hasta has quedado El pobre Y este se va a curar Es que no me recordaba De este Ahí estás Ahora voy a darle a este Porque Boros Le va a pegar a estos dos Ok Boros Las habilidades Esta Es click izquierdo Cuando Ok click izquierdo No pero Le había dado Pero igual así Pudimos a atacar No fue mucho Ala Y se ve en la escuda Se va a escudar Otra vez No Boros No 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 Vamos a darle el taco Si voy a utilizar el taco En Boros Si 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 Lo necesito Pero ese es amigo mío Toda la vida Y ahora esto Para este Ahí estamos Es lo que tuvimos que hacer Desde un principio Para que me sane Y ahora Yo creo que le di a este Pero si le había dado al otro Le había dado al otro En serio Con este A este O la batalla más Larga No puede haber en la vida Cambiamos Ahora si necesitamos a Kenny Kenny pega tres veces Por lo menos Este no me va a morder A mi no me va a morder Ahora vamos Primero 75 Jojo Madre Vas a ver que puede hacer Kenny Dar besos a los amigos Para criarles a la guardia No 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 Pasamos de esto Y vamos a darle a este directo Uno Dos Ahí está Muerto Ahora este va a venir aquí A pegarle Hola si le dio Pero no va a aguantar esto Ahí estamos No Que no está muerto Pero ya está Ya está muerto aquí Esto solo es por tirarle Y ya está No Tienes puntos de día Pero si Yo te juro que No le di bien a la de Kenny Porque pensé que ya estaba muerto Solo con una Pero ahorita ya está muerto Ya Esta batalla duró como 5 minutos ¿Eh? ¿Qué quieres este? Estamos tomando causas pesas pesadas aquí Aquí ¡Verdad! Estos monitores de hallway Necesitan parar de jugar A ver ¡He ha tenido la caja de brazo! ¡Eso es un tipo de dragón! ahora mira, esto es hora de detención, no es hora de jugar Dungeons & Dragons y además, nunca va a entrar aquí porque para abrir la puerta necesitas la caja de oro y la única manera de obtener la caja de oro es por obtener la caja de oro aunque incluso si tiene la caja de oro, todavía no ha hecho pasar al nivel de boss ¿ok? el nivel del jefe, ok, no hemos pasado al nivel del jefe recordemos todo esto, ahora tenemos el balón de prisionero creo que se hace más daño que mi arco vamos a ver, en mi inventario mi arco, mi arco este si hace más daño efectivamente así que vamos a equiparlo el balón de prisionero y ahora podemos abrir acá no, no podemos saber, vamos a ver que más hay porque ya tenemos la llave que nos abre acá la puerta así que vamos allá, vamos aquí yo solo quiero por algo ahí está, es que esto era, esto era lo que tenía que hacer es que lo sabía uy, 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 uy ok, vamos a ver no, no cayó nadie o sea, solo uno está muerto algo debe haber aquí, algo debe haber ay, aquí era donde se le tiraba eso, es que ¿por qué pasó esto? ábreme ah, no, te voy a cruzar creo que te voy a cruzar ayúdame, ayúdame ojo tu madre, ayúdame a ver, estoy acá te han muerto estos dos agarramos esto, agarramos esto pegamos a esto pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip como siempre porque se va a sufrir ahora tiene tijeras yo creo que esas armas no se pueden usar en el juego son tijeras puedes cortarme la cara vamos a darle con esto no creo que no tenía manera suficiente yo le había dado efe sin pensar se puede encantar ok reducción de ataque porque ahora está encantado por kenny ahí estamos va a estar sufriendo está sufriendo está sufriendo está sufriendo pobre pelirrojo ahora vamos a hacer esto está acá está acá y vas a quedar sin poder hacer nada amigo estás aturdido y ahora que ni creo que que ni tú puedes hacerlo tú puedes matarlo y muerto está perfecto acabamos con él y salvamos a este tipo que está llorando creo que le estaban pegando eso está muy bien vamos antes voy a ver esto y vamos a ver que te a este que salvarlo y hace con quién este este es por oscura y es cura por favor ok presionaron los abre las oficinas de mackay mackay no no sé no sé cómo se dice ese nombre por ahí ya hemos llegado hasta aquí así que vamos a ver ha llegado el momento de decir bueno chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy como pueden ver vamos a la mitad de salvar a craig así que nada vamos en el siguiente y supongo que ya terminaremos este esta grande mazmorra por decir así lado yo creo que ya lo tenemos en el siguiente episodio así que nada espero que les haya gustado que leen like que se suscriban y nos vemos en el próximo video adiós